Preparados para el lanzamiento. Subida del IRPF. Listo. Subida de la cuota de autónomos. Listo. Subida del IVA a los alimentos. Listo. Subida del impuesto de la electricidad. Listo. Cuota de solidaridad. Listo. Subida del impuesto a las grandes fortunas. Listo. Patrimonio. Listo. Sucesiones. Listo. Donaciones. Listo. Sociedades. Listo. Listos para el lanzamiento. Vamos. Qué bonita, ¿eh? Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Croa, tenemos un problema. Mierda.